Bienvenido a la carrera de administración aduanera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estudiar la carrera de administración aduanera? La aduana es vista por muchos expertos como la herramienta principal que los estados poseen para alcanzar el ideal en las economías. Desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras te ofrecemos la carrera de administración aduanera, con más de 35 años en los cuales se han formado profesionales comprometidos con el desarrollo del país, con las competencias, habilidades y capacidades demandadas en el ámbito aduanero. Igualmente contamos con el personal docente altamente calificado y actualizado en cada una de las áreas, los cuales te brindarán todos los conocimientos necesarios para que puedas desarrollarte tanto en el sector público como parte de la administración aduanera del país o en cualquier otra de las instituciones públicas relacionadas, así como en el sector privado, ya sea en una empresa de importación o exportación como auxiliar de la función pública aduanera o creando tu propia empresa. Y debido a que nosotros contamos con un lenguaje universal y armonizado, también cuentas con la posibilidad de trabajar en el exterior, en las organizaciones o instituciones relacionadas con el manejo del comercio exterior. Entre las funciones típicas que realiza un profesional en administración aduanera se encuentra la clasificación arancelaria de las mercancías objeto de intercambio comercial, la determinación del valor aduanero de las mercancías, la aplicación de la normativa nacional e internacional en los casos específicos de acuerdo a los procesos establecidos, la participación también en los procesos de negociación. Hablamos también del asesoramiento tanto técnico como administrativo en los procesos que se desarrollan en el sistema aduanero y en la administración pública en general. Igualmente ellos se desempeñan en la fiscalización de la renta aduanera y la realización de las auditorías administrativas aduaneras y por último en la gestión eficiente de las operaciones logísticas que se desarrollan en la actividad aduanera. Igualmente nos importa la calidad humana que nuestros profesionales demuestren ante la sociedad. Para ello se fomentan los principios y valores en cada una de las aulas de clase. Entre los principios y valores que se desean desarrollar en los administradores aduaneros tenemos la integridad y la ética, el profesionalismo y el compromiso, la solidaridad y el progreso, así como también la honestidad, entre otros principios y valores que se desarrollan a lo largo de su vida universitaria. Somos la carrera del ayer, del hoy y del futuro. Ha sido un honor compartir con ustedes la carrera de Administración Aduanera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.